muy buenas a todos chicos bienvenidos al canal nuevamente les habla su amigo coronelinox y estamos en una partida de contra todos y netamente el vídeo lo subo para agradecer ya que ya llegamos a la meta de 400 sub ahora a la fecha somos 405 así que muchas gracias por su ayuda muchas gracias por su apoyo yo sé que hay muchas personas que están constantemente viendo vídeos en el canal por lo cual muchas gracias a ellos ya que gracias a ustedes ya somos 400 sub una una cantidad bastante considerable y bueno igual gracias por todo lo que han han ayudado han aportado los consejos y todos los comentarios que han dejado sé que bueno no no soy muy contante en lo que subía de vídeo o cosas por el estilo pero lamentablemente por un tema laboral se me hace un poco complejo subir todos los días ahora mis dudas ustedes les acomodaría que yo hiciera vídeos diario o no sé les recomiendo que en lo posible traten de dejarme sus sus consultas o comentarios de cómo les gustaría que siguiera subiendo el canal todo todo ayuda todo aporte sirve lo otro también quería mencionar que como bien dije ahora ya somos 400 lo cual para mí era una cantidad bastante decente van a tener un especial el día jueves probablemente entre las no sé entonces el día entre las 12 y 18 horas de acá de chile un directo en el cual voy a tener la posibilidad de jugar con gente de play 3 y play 4 en directo porque preguntarán la verdad por la razón de por qué es porque ya adquirí y de hecho tengo que recibir la mañana la capturadora del gato la cual me va a permitir hacer directo tanto en play 3 como en play 4 u otra consola que tenga ya sea super nintendo o play 1 o play 2 los juegos que se me ocurra porque la ventaja de esta capturadora es que voy a poder jugarlo por medio de componente y eso me va a permitir hacer lo que se me antoje en esa capturadora por ende van a tener la posibilidad de las personas que están suscritas en el canal que tengan p3 también van a poder jugar conmigo o sea no solamente los que tienen play 4 van a poder jugar acá sino también la gente que tenga play test también me puede agregar también vamos a poder jugar en el juego que tengan ojalá que sea concordante con los que tengo yo así que dejen en los comentarios el juego o la plataforma que tengan y quiénes están disponibles para jugar ese día jueves también voy a hacer un directo tanto el día jueves como el día sábado 19 y mi idea netamente como mencioné es agradecer a ustedes y jugar con ustedes partidas dentro de los juegos que tengan disponible ustedes o sea ya sea battlefield 4 de call of duty black ops 3 o battlefield 4 del juego que tengan en lo posible traten de dejarlo quienes puedan jugar esos días recuerden el día jueves entre las 12 del día y las 18 horas horas chilenas y el día sábado voy a estar conectado en vivo desde las yo creo 5 17 horas acá ahora chile 17 y 19 horas más más tardar por eso recalcó que traten de dejar en los comentarios las personas que van a querer jugar conmigo para poder agregar las traten de agregar más mía las consolas o de darme un mensaje mandarme un mensaje a la play para poder tenerlo en consideración y también dejar un comentario en el vídeo para que pueda considerarlo en el directo que otra cosa se me va no yo creo que suficiente suficiente comentario pero insisto muchas gracias a todos porque ya es una cifra muy muy grande sé que me falta mucho por mejorar lamentablemente no tengo un espacio particular o propio para poder editar o comentar los vídeos de manera más relajada pero ya si todo va bien próximamente tendré mi casa y mi pieza para poder tener este espacio personal en el cual pueda desenvolverme mejor así que nada chicos los dejo con el vídeo con el resto del vídeo esto es una partidita de contra todos y nada un saludo a todos nos vemos ese día jueves y el día sábado recuerden que las personas que quieran participar en el directo me tienen que dejar el comentario de qué plataforma que juego le interesaría jugar en ese directo y dejarme el usuario para que ustedes bueno en lo posible traten de agregarme ustedes o me dejen el it para poder agregarlo yo y ver cuántas personas van a poder jugar conmigo y hacer un uno contra uno hacer algo divertido dentro del directo así que nada chicos los dejo con el vídeo un saludo a todos nuevamente gracias por su apoyo gracias por estos 400 sub que ya somos las 400 personas que confiaron en mí hasta el momento y que les ha gustado el contenido así que chicos un saludo nos vemos en el próximo vídeo y en este directo que viene el día jueves recuerden jueves y sábado jueves y sábado jueves entre 12 y 18 y el sábado entre 17 y 19 horas así que chicos nos vemos hasta la próxima chau y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!